¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os voy a contar un secreto. Hoy por la noche he tenido un sueño. Estaba durmiendo y he dicho una de las parejas va a llegar a la ronda final y justo cuando estaba a punto de conseguir el bote me he despertado. Así que claro, tendremos que esperar a ver qué pasa. Juguemos a Lingo. Oye Torri, a todos y a todas, aunque os parezca un sueño tiene parte de verdad. Hoy es el quinto y último programa para nuestros concursantes y tengo sentimientos encontrados. Por una parte, claro, es una pena tener que despediros pero por otra parte estoy contento porque tienen hoy la posibilidad de jugar por nuestro bote que ya es de, atención, 4.910 euros. Ya se nota la alegría, la esperanza en este plato pero paso a paso, lo primero de todo, saludemos a nuestras parejas a ver cómo se encuentran Alasne, Ollane, Oñe Torri. Es que ricasco. ¿Ya habéis hecho la cuenta? Sí. ¿De cuánto tenéis ya acumulado? Sí, sí, sí. ¿Habéis llegado dos veces a la ronda final? Sí. En total acumulado 1.460 euros. Ollane, ¿qué te dicen las alumnas? Están encantadas. Hombre. Estás aquí. Caberá que me voy a invitar ya, dicen. Ah, que te piden ya invitaciones. Hombre. Hombre, primero Cuba, ¿no? Eso, y lo que es sobre, y luego ya... Un vasito de agua. Pero si ahora es gratis, ya. Bueno, muchísima suerte. Hoy también, Sarayón, Onge Torri. Caixó. Llegasteis una vez a la ronda final, lo disteis todo, es verdad, también. Pero hay que repetirlo, hoy es el día. Hoy es el día. ¿Os van a dejar esta? Pregúntales. ¿Nos vais a dejar? Veremos a ver qué pasa. Además que ya tenéis acumulado 640 euros. Cuidado con esto, cuidado con esto. No, no, y cuidado, y cuidado también, decía, que tenéis acumulado 640 euros. Ojalá, hoy lleguéis también a la ronda final y a ver si os sacáis el bote. Muchísima suerte. Carri Casco. Y Charlie, Fernando, cuidado con vosotros, dicen por aquí. Bueno, cuidado, cuidado. Nos has eliminado. Nos has eliminado. Ya, cuidado con ellas. ¿Qué pasa con nosotros? No, no, no. A ver, ahora lo vamos a ver, porque llegasteis a la ronda final y además dijisteis, esto solo es un calentamiento para el quinto programa. Correcto. Bien, bien, bien. Así que hoy a demostrar, ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos a hacer lo que pueda. Vamos a hacer lo peor todavía. Mucha suerte y muchísimo ánimo también a vosotros. Y vamos a jugar a lingo. Y el lingo que se juega, pues ya sabéis, con las palabras. Nosotros os damos la primera letra y se trata de averiguar la palabra que está detrás del panel. Cuántas más palabras adivinéis, más dinero vais acumulando en vuestros marcadores. Van a ir subiendo, subiendo, solo si contestáis con palabras válidas. ¿Y qué es muy importante? Ya lo habéis aprendido. El deletreo. Deletrear bien y deletrear a tiempo. Empezar a deletrear antes de los 10 segundos que os damos por cada uno de los intentos. Y ya está, ¿no? Hoy, objetivo, bote. Vamos con la primera ronda. Y en la primera ronda cada pareja se va a enfrentar a dos lingos, dos palabras de cuatro letras. Y el acierto vale 10 euros. Eso en caso de acierto. Alas, Ollane, ¿preparadas? Sí. ¿Dispuestas? Sí, claro. ¿Os lanzo el lingo? Venga. Pues va, lingo de cuatro letras, que empieza por la... M, tiempo. Mamá, M-A, M-A. Mamá, M-A, M-A. Maja, M-A, J-A. Maja, M-A, J-A. Maga, M-A, G-A. Maga, M-A, G-A. M-A. Joder, M. ¿Masa, M-A, S-A? Masa, M-A, S-A. Menos mal, Arasne, Ollane. Claro, ¿podréis seguir probando? Sí. Hasta el final del programa, 10 euros. Sumamos a vuestro marcador. Sara, John, vuestro turno. 10 euros, lingo de cuatro letras, que empieza por la... A ver. P, tiempo. País, P, A y S. País, P-A-I-S. Paso, P-A-S-O. Paso, P-A-S-O. Es paso, muy bien. Sara, John, 10 euros que sumamos a vuestro marcador. Dicen que hay que dar al día 10.000 pasos. ¿Llegáis? Sí, aquí sí. Hoy no. Hoy no, claro. Estos días que pasáis un rato aquí. Hemos pasado el rato aquí, claro, al final. Charlie, Fernando, 10 euros, ¿eh? Vamos, vamos. Lingo de cuatro. Pedro, el vuestro empieza por la letra. A ver. N, tiempo. Nada. N-A-D-A. Nada. N-A-D-A. Niza, N-I-Z-A. Niza, N-I-Z-A. Ay, no se puede jugar con nombres propios. ¿De acuerdo? Vamos a comprobar qué palabra se ocultaba detrás de este panel. N-A-D-A-N-E-L era nota. 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 ¿Vale? Esa era la palabra que estábamos buscando. Segundo lingo de cuatro letras para vosotras, chicas. Otros 10 euros que podéis sumar al marcador. Ese lingo empieza por la letra. A ver. R. Tiempo. R. Rata, R-A-T-A. Riza, R-I-Z-A. Rifa, R-I-F-A. Rima, R-I-M-A. M-I-M-A. Muy bien, Arasme, Ollane, 10 euros que sumamos a vuestro marcador. Buen inicio, ¿eh? Sí, sí. Os dura todavía. Sí. Os dura la suerte de los anteriores programas. Bueno. A ver qué tal está vuestra suerte, vuestra intuición. Lingo de cuatro, 10 euros. Vamos a ver con qué letra empieza. O, tiempo. Otro, O-T-R-O. Otro, O-T-R-O. Oros. O-R-O-S. Oros, O-R-O-S. Osos, O-S-O-S. Osos, O-S-O-S. ¡Ay, os habéis quedado en blanco! A ver, vamos a comprobar la palabra ojos. Eran los ojos, ¿eh? Algo tan simple como los ojos, pero cuando no se ve, es que no se ve la palabra. Que no se ve. Es verdad. Y nunca mejor dicho. Charlie y Fernando, vuestro turno. A ver si la veis. Venga, a ver si la veis. Venga, y estrenamos ese marcador con los primeros 10 euros. Lingo de cuatro, atentos, que empieza con la letra B. Tiempo. Bien. B-I-E-N. Bien. B-I-E-N. B-E-S-A. B-E-S-A. B-I-E-S-A. En este caso, no al bote, pero sí al vuestro, al pequeñito. Sí, poco a poco. Al pequeñito. Venga, es importante que vayáis acumulando dinero. Ya sabéis, porque la pareja que más dinero acumula en las tres primeras rondas hoy va a poder jugar por ese bote. Y ha llegado el momento de la última palabra. 50 euros en juego para cada una de las parejas. Y recordad, la palabra es de al menos 10 letras. Os doy una pista y tenéis 10 segundos para adivinarla. Y podéis ganar hasta 50 euros. ¿Está claro, verdad? Sí, sí. Hombre, ya os lo conocéis. Ya sois expertos, ¿eh? Lingueros, aquí. Alasne, Ollane, atentas. Vale. A la pista. Atención también en casa, porque la pista dice así. Ocurren muchos en el Triángulo de las Bermudas. Tiempo. Naufragios. 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 Esa es tu respuesta, vuestra respuesta. Sí, es naufragios. Muy bien, chicas. Un aplauso para vosotras. 50 euros que sumamos a vuestro marcador que os colocáis con 70 euros. Sara y John, ¿preparados? Bye. Mucha atención, ¿eh? A la pista por 50 euros, última palabra. Así dice la pista en criptada. A ver. Después de la mudanza. Tiempo. ¿Sara? Desembalar. Desembalar. Comprobamos por 30 euros. Es desembalar. Muy bien. Un aplauso también para vosotros. 30 euros que sumamos a vuestro marcador y os situáis con 40 euros. Charlie y Fernando, ¿preparados? Sí. La pista en criptada. La pista en criptada. Mucha atención. Dice así. No les funcionó los frenos. Tiempo. Estrellaron. 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 Esa es vuestra respuesta. Estrellaron. Muy bien. Claro que sí. Que nadie se quede sin sumar en esta ronda. 30 euros. También que subamos a vuestro marcador. Y vamos a hacer en este punto del programa recuento de marcadores. Para que sepamos cómo van las cosas, ahí lo estáis viendo, 40 euros que tienen Charlie y Fernando, Sara y John y 70 euros en cabeza Alasne y Ollane. Oye, Charlie, Fernando, siendo los dos hosteleros, ¿no habéis pensado nunca montar un bar, un restaurante, los dos juntos? Hombre, por supuesto. ¿Y qué? ¿Por qué no? Nos falta financiación. Estamos buscando dinero. Y por eso habéis venido aquí a Lingua. Por eso vamos a esperar para hablar contigo luego. Ah, vale, vale. O con ellas. O con ellas, o con ellas. Eso iba a decir, con esto de aquí. A este paso igual con ellas. Un bar musical, un bar musical, para que bailemos todos. Eso, esa sería la idea, un bar musical. Sí, sí, un bar musical de lo que sea. Con clases de Ollane, de baile. Perfecto. Sí, 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 todo perfecto. ¿Sí? Sí, sí, sí. Aquí hacemos un... Y si hay problemas de pies, luego pues ya lo apañamos entre todos. Ay, estupendo. Hacemos un todo. Estupendo. ¿Qué os dicen entre pote y pote los clientes? ¿Qué os dicen? De todo. Que adelante. Ah, ¿dices del proyecto? Adelante, adelante. Adelante, ¿no? De la cerveza, adelante. Y de Lingo también que adelante, ¿no? Sí, sí, sí. Claro que sí. Están encantados. Alasne, Ollane, nos habéis contado en estos programas que queréis ir a Cuba, pero claro, hicisteis un viaje a Roma juntas. Sí. Que no olvidaréis en la vida. No, no. Se viene otra anécdota al plató de Lingo. ¿Qué pasó? Bueno, fuimos mi ama, Ollane y yo, y estando en Roma, pues Ollane soñaba con que yo... No le bajaba la regla. Ah, vale, vale. Muy bien, Ollane, tú cuéntanos los detalles. Y yo le decía, es que es importante, es que es muy importante. Y yo soñaba, o sea, pasamos cuatro días, ¿no? Sí, cuatro días. Cuatro días. Bueno, pues a mitad del viaje, un martes, me acuerdo, soñé que Alasne estaba embarazada. Y soñé que era una niña. Le dije, Alasne, estás embarazada, no te baja la regla porque estás embarazada y iba a ser una niña. Y claro, y volvimos de Roma y llegamos a Madrid, que íbamos a ir a un parque temático. Y entonces, claro, me tuve que hacer la prueba de embarazo en Madrid. Entró Ollane a la farmacia del aeropuerto, por la prueba, me la hice y efectivamente estaba embarazada. Pero no era de una niña, es de un niño que el miércoles que viene hace ocho años. Oye, pues, ¿cómo se llama? Beñat. Pues un musu y sorionas, de verdad, para Beñat. De todas maneras, ¿le vais a llevar a Cuba a Beñat? No. Bueno, ya será, en otra ocasión. Oye, y Sara, ¿puede ser una manía un tanto especial mientras duermes? Mientras duermo, una. ¿Sí? Luego tengo otras mil, pero... ¿Y la de dormir? A ver, algo que nos puedas contar. La de dormir es que desde nuestra cama tengo que dormir con la ventana, no, con la puerta del baño abierta, porque tengo dos lucecitas en el baño que tengo que ver, dos lucecitas pequeñas. Si no, no puedes dormir. A ver, me dormiría, pero me gusta mucho más dormir viendo las dos lucecitas. Vale, vale. Y John, decía que tiene unas cuantas. ¿Sara es un poco maniática o todo dentro de lo normal? No, lo normal. Lo normal. ¿Alguna otra nos puedes contar? No. Sí, yo sin querer causar ninguna disputa aquí, en Lingo. Pues no parece. Oye, no, te la devuelvo. ¿Tú tienes alguna manía? Yo un montón. Y Sara, ¿alguna que tenga John? ¿Alguna manía que tenga John? El orden. Es muy maniático del orden. Ah, el orden. Sí, es mi maricondo particular. Vale, vale. ¿John, qué tal el plato de Lingo? Muy bien, muy limpito. Vale, vale. Si ves algo fuera de lugar, tú te sales del atril y ya sabes. Bueno, pareja, es claro, recordad, mucha risa, jeje, jaja, pero es que hoy hay bote. Hoy es vuestro quinto y último programa con nosotros, por lo que uno de vosotros o de vosotras podrá optar a llevarse el bote. Bote que ahora mismo, ya lo sabéis, asciende a 4.910 euros, ¿de acuerdo? Y que seguirá aumentando en caso de que hoy no se lo lleve ninguna pareja, pero para eso tendremos que esperar al final del programa. ¿Estáis preparados, verdad? Sí. Para seguir jugando es lo que tenemos que hacer antes de llegar a ese bote. Vamos con la segunda ronda. Segunda ronda en la que vamos a jugar con tres lingos. Tres lingos de cinco letras y cada lingo correcto, 20 euros para vosotros, que sumamos a los marcadores. Y recordad, hay rebote. Es decir, si alguien da una respuesta que no es válida, diré rebote, accionáis el pulsador y si esa segunda pareja que ha aprovechado el rebote falla, volveré a decir rebote y la tercera pareja tendrá una oportunidad. Y recordad también que mientras avanzamos de fase son más importantes. Al final de esta fase, la pareja que menos dinero tenga acumulado en el marcador la vamos a tener que despedir. Y hoy sí que sí que de momento la vamos a despedir para siempre porque hoy es vuestro quinto programa. Pero nada de mal rollo. Que queda todavía esta ronda entera para pasarlo bien jugando al lingo. Y empezamos a jugar en esta segunda ronda con la pareja que menos dinero tiene acumulado en el marcador. Y en este caso tenemos un empate entre Sara y John y Charlie y Fernando, así que vamos a seguir el orden de antes. ¿De acuerdo? Primero Sara y John, luego Charlie y Fernando. Y en tercer y último lugar el turno será para vosotras, chicas, Alasne y Ollane. John, Sara, ¿preparados? Preparados. Atentos, lingos de 5, 20 euros, que podéis sumar al marcador vuestro primer lingo. Empieza por la letra, venga. P, tiempo. Padre, P-A-D-R-E. Padre, P-A-D-R-E. Perro, P-E-R-R-O. Perro, P-E-R-R-O. Preso, P-R-E-S-O. Preso, P-R-E-S-O. Espreso, muy bien. Taran, John, un buen inicio de esta ronda, 20 euros que sumamos a vuestro marcador. Charlie y Fernando, voy con vosotros, venga. Sin descanso, así que muy atentos, vuestro lingo empieza por la letra. C, tiempo. Cameo, C-A-M-E-O. Cameo, C-A-M-E-O. Cerca, C-E-R-C-A. Cerca, C-E-R-C-A. Crema, C-R-E-M-A. Crema, C-R-E-M-A. Ok, ya, pero... Criba, C-R-I-B-A. Criba, C-R-I-B-A. Venga, último intento. Cuaje, C-U-A-J-E. Cuaje, C-U-A-J-E. Rebote. Alasne, Ollane. Rebote. Sarayón. Clave, C-L-A-V-E. Clave, C-L-A-V-E. Comprobamos. Tan poco. A ver si decís que es clase, vamos a ver. Es clase, claro que sí. Ay, qué pena, ¿eh? Qué pena cuando la tenéis en la punta y de repente ya... Ha dicho el clave, yo estaba con clase. Una pena, una pena. 20 euros que quedan en el aire. Alasne, Ollane, voy con vosotras. Vale. Lingo de 5, 20 euros en juego. El lingo empieza por la letra. A ver. V, tiempo. Volar, V-O-L-A-R. Volar, V-O-L-A-R. Virar, V-I-R-A-R. Virar, V-I-R-A-R. Vivir, V-I-V-I-R. Vivir, V-I-V-I-R. Es vivir, muy bien. 20 euros para Alasne y para Ollane. Que sumamos ya a vuestro marcador. Y de momento seguís en cabeza. Con 90 euros, 60 euros, Sara y John. Y 40 euros, Charlie y Fernando. Sara y John, vuestro turno. Lingo de 5, 20 euros en juego. Ese lingo empieza por la letra. A ver. T, tiempo. 13, T-R-E-C-E. 13, T-R-E-C-E. Tiras, T-I-R-E-C-E. Tiras, T-I-R-E-C-E. Timar, T-I-M-A-R. Timar, T-I-M-A-R. Tirar, T-I-R-E-R-E. Tirar, T-I-R-E-R-E. Telar, T-E-L-E-R. Telar, T-E-L-E-R-E. Debote. Charlie y Fernando. Tocar, T-O-C-E-R-E. Tocar, T-O-C-E-R-E. Tampoco, rebote. Alasne Ollane. Os queda poco tiempo. Sí, pero no. No lo veis, no lo veis. En casa lo veis. A ver, a ver, comprobamos el panel. Es tapar. ¡Ay, qué pena! Algo tan simple, ¿eh? Cómo tapar, pero cuando no se ve, no se ve. Charlie, Fernando, vuestro turno, ¿de acuerdo? Lingo de 5, 20 euros en juego. Os recuerdo para el rebote. Hay que esperar, ¿vale? A que yo diga rebote, no pasa nada. Lo digo simplemente para tenerlo en cuenta. Y vamos con vuestro lingo, que empieza por la letra. A ver. R, tiempo. Robar, R-O-B-A-R. Robar, R-O-B-A-R. Rotar, R-O-T-A-R. Rotar, R-O-T-A-R. Rozar, R-O-Z-A-R. Rozar, R-O-Z-A-R. R. Rebote. Alas, Neoyane. Rodar, R-O-D-A-R. Rodar, R-O-D-A-R. Rebote. Sarayón. Rogar, G-R-O-G-A-R. Rogar, R-O-G-A-R. Es rogar. Muy bien. Muy bien jugado. Y 20 euros, Sarayón, que sumamos a vuestro marcador. Es una pena, Charly y Fernando, porque desde el principio ya teníais prácticamente todas las letras. No rematamos. Efectivamente, es lo que os ha faltado. Rematar. Alas, Neoyane, vuestro turno. Lingo de 5. 20 euros en juego. Ese lingo empieza por la letra. Tiempo. Beber. O sea, B-E-B-E-R. Beber. B-E-B-E-R. Besar. B-E-S-A-R. Besar. B-E-S-A-R. Muy bien. ¡Eso es caro! Ahí estáis. Fíjate. 20 euros que sumáis al marcador. ¿De qué os reís ahora? A ver, has dicho además beber. Beber. Me dice, yo al beber y tú al besar. A ver, besando, besar, bebiendo. Cada una, ¿qué? A lo suyo. Estaba pensando en un gin tónic ahora mismo. Ya ves, pero entre jaja y jaja habéis sumado, ¿eh? Sí, sí. 20 euros al marcador. Sara Yon, vuestro último lingo de 5 por 20 euros. Atentos, porque ese lingo empieza por la letra. C. Tiempo. Casar. C-A-S-A-R. Casar. C-A-S-A-R. Ceban. C-E-B-A-N. Ceban. C-E-B-A-N. Copie. C-O-P-I-E. Copie. C-O-P-I-E. Cinco. C-I-N-C-O. Cinco. C-I-N-C-O. Chico. Chico. C-H-I-C-O. Chico. C-H-I-C-O. Es chico. Muy bien. Lo que más me gusta es cuando respiráis aliviados. Uf, 20 euros, ¿eh? Uf, 20 euros que sumamos a vuestro marcador, Charlie Fernando. Ojalá también respiréis aliviados en esta ocasión. Lingo de cinco, 20 euros en juego. Ese lingo empieza por la letra. S. Tiempo. Suave. S-U-A-V-E. Suave. S-U-A-V-E. Salta. S-A-L-T-A. Salta. S-A-L-T-A. Salsa. S-A-L-S-A. Salsa. S-A-L-S-A. Esa es la cuarentena. Esa es la cuarentena. Muy bien, Charlie Fernando. Acape. Acape. Salsa. 20 euros que sumamos. Ahí están ya en vuestro marcador. Pese a que seáis más de rock and roll, pues bueno, de vez en cuando un poquito de salsa. Chicas, también viene bien. Hombre. Hombre. Qué necesaria. Lingo de cinco, 20 euros. Acape. Venga, vale. Es el último de esta ronda. Vuestro lingo empieza por la letra. Vamos a ver. S. Tiempo. Setas. S-E-T-A-S. Setas. S-E-T-A-S. Suave. S-U-A-V-E. Suave. S-U-A-V-E. Siete. S-I-E-T-E. Siete. S-I-E-T-E. Sobre. S-O-V-E. Sobre. S-O-V-E-R-E. Es sobre. Muy bien. Ollane, aladme. Veinte euros. Veinte euros que sumamos a vuestro marcador. Y así están las cosas. Antes de jugar, la última palabra. Ciento treinta euros. Alasne Ollane. Cien euros. Sara, John. Sesenta euros. Eros Charlie y Fernando. No hay nada decidido. Cada última palabra. Cincuenta euros. Os voy a dar una pista. Diez segundos para averiguar esa palabra que ya tiene una extensión importante de diez letras o más. Y os recuerdo, siempre que quede tiempo, existe la posibilidad de rebote. Por eso digo que no hay nada decidido. Igual aprovecháis todos los rebotes, Charlie, Fernando. Igual ninguno acierta nada. No sabemos lo que puede pasar. De ahí, ¿eh? Lo interesante de esta ronda. Sara, John, empiezo con vosotros. Vale. Pista. Última palabra. Cincuenta euros que podéis sumar. Atentos. Esa pista dice así. La aprovechamos para ir al baño. Tiempo. A ver. Publicidad. Publicidad. Claro, cuando ponemos la publi. Muy bien, muy bien. Treinta euros. Sara, John, que sumamos a vuestro marcador. Os situáis con ciento treinta euros. Charlie y Fernando, vuestro turno. A por todas. Venga. Cincuenta euros con esta última palabra. Cuya pista dice así. Se les rompió el amor de tanto usarlo. Tiempo. ¿Qué es eso? Divorciados. Divorciados. Divorciados, ¿eh? Pues sí, es divorciados. Muy bien. Treinta euros que sumáis al marcador y os colocáis con noventa euros. Ahora mismo tenemos un empate. Sara, John, con ciento treinta euros. Alas, Neoyane, ciento treinta euros. Y una última palabra todavía por jugar. La vuestra, chicas. Mucha atención, ¿eh? Sí, sí. Atentos a la pista. Venga, dice así. No paro por culpa de la alergia. Tiempo. Estornudar. 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 Es vuestra respuesta. Sumaríais cincuenta euros. Es estornudar. Cincuenta euros, chicas. Muy bien. Que sumamos al marcador. Y así quedan las cosas. Ciento ochenta euros en cabeza. Alas, Neoyane. Ciento treinta euros. Sara, John. Charlie y Fernando con noventa euros. ¡Oh! No ha podido ser, pero bueno. No ha podido ser. Os esperamos luego para la pasta. Ya ves. Para financiar en chiquito. No, pero queda pendiente lo de la financiación. No, claro. Que igual hoy alguna de estas parejas se lleva el bote y tenéis que cambiar el interlocutor. No pasa nada. Ya lo veremos. Ha sido un placer teneros aquí como confusantes de Lingo. ¿Lo habéis disfrutado? Hombre, por favor. Claro que sí. Pues ahí está. Y que nos veamos por las calles de Bilbo. Un abrazo, de verdad. Muy bien. Muchísimas gracias. Un aplauso para vosotros. Y con Alasne, y con Ollane, y con Sara, y con John, nos vamos a las batallas de Lingo. Ninguna de las dos parejas que tenemos aquí son novatas en esto de las batallas de Lingo, pero es que además hoy era el día. Alasne, Ollane, Sara, John, cara a cara. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Aquí allá se ha desarrollado un pique sano. Muy sano, muy sano, muy sano, sí. Hombre, y que siga siendo sano. Y que siga, sí, sí. Y además que aquí ya sabéis que en esta ronda jugáis uno contra uno. Primero va a haber una batalla de lingos de cinco letras y en la segunda batalla jugaréis por lingos de seis letras. ¿Lingo correcto? Pues 30 euros que sumamos a vuestros marcadores. Tendréis que elegir además qué componente de la pareja va a jugar los lingos de cinco, cuál va a jugar los lingos de seis. Y por supuesto, están los rebotes y como ya sabéis en esta ronda contaréis con los intentos que no ha utilizado vuestro contrincante. Cada batalla también va a tener su última palabra, no puede faltar. Y al final de la ronda, pues la pareja con más dinero en su marcador va a pasar a la ronda final para jugar por el bote. Y el dinero acumulado en el marcador de la pareja eliminada se va a sumar al bote del programa. Y vosotros en casa, por cierto, que también podéis jugar, ¿eh? Venir aquí a participar y jugar por el bote del programa, pasarlo bien, muy sencillo, ¿eh? Tan solo tenéis que hacer dos pasos. Uno, puede ser mandar un WhatsApp al 645-767-357 o podéis enviar también un correo electrónico a lingo.newmedia.eus y ya sabéis, venir aquí a jugar, ¿a qué? ¡A Lingo! Así que, alasme o llame, ¿os habéis decidido? Sí, bueno, yo lo he decidido yo, en realidad. Ah, yo lo he decidido Ollane. Aquí sale su vena de Andereño. ¿Y Ollane qué has decidido? Que alasme va al de 6. ¡Hala, pues alasme! Te vas a jugar los lingos de 6, Ollane se queda con los lingos de 5 y pareja, bicote, Sara, John, ¿qué? Pues igual que ayer. Te quedas aquí. Me quedo con la de 5. Te quedas con los lingos de 5 y mandan a las fuertes, en este caso, Sara, que aquí, aunque puede pasar de todo, ya lo sabéis, a jugar las de 6. Pues que no se diga más. John, vamos a pensar contigo, porque tenéis menos dinero acumulado en el marcador y después, Ollane, iremos contigo. Os recuerdo, jugamos lingos de 5, 30 euros el acierto. John, el primero, directamente empieza con la letra. ¡Venga! C. Tiempo. Corte. C-O-R-T-E. Corte. C-O-R-T-E. Calor. C-A-L-O-R. Calor. C-A-L-O-R. Colar. C-O-L-A-R. Colar. C-O-L-A-R. Croar. C-R-O-A-R. Croar. C-R-O-A-R. Es Croar. Muy bien, John. Menudo ojo. Has tenido. Enhorabuena. 30 euros, ¿eh? Que sumamos a vuestro marcador, que os situáis con 160 euros. Ollane, ¿preparada? Venga. Lingo de 5, 30 euros en juego. Ese lingo empieza por la letra. G. Tiempo. Gatos. G-A-T-O-S. Gatos. G-A-T-O-S. Gozar. G-O-Z-A-R. Gozar. G-O-Z-A-R. G-O-Z-A-R. Rebote. John. Graso. G-R-A-S-O. Graso. G-R-A-S-O. Gramo. G-R-A-M-O. Gramo. G-R-A-M-O. ¡Ay! No era gramo ni graso. Vamos a comprobar. Grado. Era una u otra, ¿eh? Grado. Había que elegir. Qué pena, qué pena. 30 euros que se quedan en el aire. Pero, John, volvemos a jugar contigo. Lingos de 5, 30 euros en juego. Tu lingo, en este caso, empieza por la letra. A ver. F-Tiempo. Fríos. F-R-I-O-S. Fríos. F-R-I-O-S. Fósil. F-O-S-I-L. Fósil. F-O-S-I-L. F-R-I-O-S. Rebote. Ollane. Puedes intentarlo. Nada, tampoco no lo veis, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Vamos a verlo. Fobia. Ay, fobia. Nada. Hay gente que con tantos errores de casa va a coger fobia también. a no acertar la palabra del panel de lingó. Oyane, surechanda. Venga. Lingo de 5 por 30 euros, el acierto. Ese lingó empieza por... H, tiempo. Huele, H-U-E-L-E. Huele, H-U-E-L-E. Huele, H-U-E-L-E. No lo sé. Rebote. John. Hielo, H-I-E-L-E-O. Hielo, H-I-E-L-E-O. Hielo, H-E-L-E-L-E-O. Hielo, H-E-L-E-L-E-I-O. ¡Ay, qué pena! Hilos. Qué pena, sí, por detrás, por detrás, ya lo sabían. No, 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 no. Hilos, hilos. Ay, bueno, no pasa nada, no pasa nada. Otros 30 euros que se quedan en el aire. ¡Eh, ánimo! Mira, os vamos a dar un aplauso. Venga, claro que sí, claro que sí. Para esta última ronda de lingos de 5, John, surechanda. 30 euros. Venga, ahora sí que sí. Ese lingo empieza por la letra C, tiempo. Casas, C-A-S-A-S. Casas, C-A-S-A-S. Corta, C-O-R-T-A. Corta, C-O-R-T-A. Cesta, C-E-S-T-A. Cesta, C-E-S-T-A. Casta, C-A-S-T-A. Casta, C-A-S-T-A. Corta, C-A-S-T-A. Casta, C-A-S-T-A. Carián, que sí, que sí. Nada, rebote. Tienes un intento. O ya, pero es que... Ya verás como sí. No. Ya lo verás. Le está diciendo a Arasne, ya verás como sí, ya verás como sí. Y la verdad que no. Cinta. Cinta. Vamos a ver, vamos a ver cinta. Efectivamente, era cinta. Otros 30 euros que no sumamos a ningún marcador. Ollane, es el último lingo de cinco. ¿De acuerdo? 30 euros. ¿En serio lo sientes? No sé por qué. No sé por qué. Quién dijera, ¿eh? Que estamos en vuestro quinto programa, que hoy estáis jugando el bote. Es eso. A ver si levantamos esos marcadores. Sin presión. Sin presión. Ollane, atenta. Tu lingo de cinco letras por 30 euros empieza por la... T. Tiempo. Tarde. T-A-R-D-E. Tarde. T-A-R-D-E. Tierra. T-I... No. T-R-A-T-O. T-R-A-T-O. Tropa. T-R-O-P-A. Tropa. T-R-O-P-A. T-R-O-P-A. T-I-M-A-R. 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 Tampoco es T-I-M-A-R. Además, por una letra. Qué rabia estas cosas. Tomar. Tomar. Oye, pero me gustaba la posición, ¿eh? Estabas así, ¿eh, John? A ver si enfocabas y a ver si veías esa palabra. Casi. No pasa nada. ¿Por qué? Porque ahora ha llegado un momentazo. Vamos a jugar por la última. La última palabra. Y hay 100 euros en juego, ¿de acuerdo? 100 euros. El mecanismo es exactamente el mismo. Lo que pasa es que os tenéis que dar prisa porque hay una única palabra para los dos. Y entonces accionamos el pulsador, respondemos. En caso de que la respuesta sea incorrecta, habrá rebote para la otra pareja. Muy atentos, ¿de acuerdo? También en casa. Muy atentos a lo que dice la pista de la última palabra. Por 100 euros. Vamos a leerla. Gastar como si no hubiera un mañana. Tiempo. Ollane. Ay, espera, que me he quedado en blanco ahora. Rebote. Rebote. ¿John? Despilfarrar. Despilfarrar. Despilfarrar por 70 euros. Es despilfarrar. Muy bien. 70 euros, Sara, John, que sumamos a vuestros marcadores. Qué pena, qué pena, Ollane, porque según accionamos el pulsador, hay que responder, ¿eh? ¿De acuerdo? Para no tener tiempo para leer todas las casillas. Bueno, 230 euros en este momento tienen Sara, John, en el marcador. 180 euros, Alasne y Ollane. Así que cambio de posiciones porque vamos a jugar las batallas de lingos de 6. ¿Eh? Os dais ánimos. Alasne, ¿le estás pidiendo explicaciones? No, todo lo contrario, todo lo contrario. Diciéndole que no pasa nada, ¿no? Exactamente. ¿A qué hemos venido aquí? A divertirnos. Claro que sí, ya más que ya tenéis dinero ahí en el bolsillito, en la cuenta corriente de no sé qué banco de galak, 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 ¿no? Eso es, eso es. Vamos a empezar a jugar con vosotras. Porque tenéis menos dinero acumulado en el marcador, 180 euros, y luego contigo, Sara, que tenéis 230 euros. ¿De acuerdo? Venga, eh. Alasne, ¿prest? Vai. Lingos de 6, 30 euros por cada acierto. El primer lingo tuyo empieza por la... C, tiempo. Cestas. C-E-S-T-A-S. Cestas. C-E-S-T-A-S. Cestos. C-E-S-T-O-S. Cestos. C-E-S-T-O-S. C-E-S-T-A-S-T-E-O. C-E-S-T-E-O. Vale. No lo veo. C-E-S-T-A-S-T-A-S-T-A-S-T-A-S-T-A-S-T-A-S-T-A-S-T-A-S-T-A-S-T-A-S-T-A-S-T-A-S-T-A-S-T-A-S-T-A-S-T-A-S-T-A-S-T-A-S-T-A-S-T-A-S-T-A-S-T-A-S-T-A-S-T-A-S-T-A-S-T-A-S-T-A-S-T-A-S-T-A-S-T-A-S-T-A-S-T-A-S-T-A-S-T-A-S-T-A-S-T-A-S es el deletreo. Podemos decir una respuesta correcta, pero deletrear mal y la tenemos que considerar incorrecta. ¿De acuerdo? Vale, vale. Sara, tu turno. Venga, Sara. Así, sin presión. Así, sin presión. Lingo de seis, 30 euros. Tenéis un pelín de ventaja, pero no te relajes. Tú, Lingo de seis, por la letra. Qué bueno eres animando. Tiempo. Tierno. T-I-E-R-N-O. Tierno. T-I-E-R-N-O. Trompa. T-R-O-M-P-A. Trompa. T-R-O-M-P-A. Tramos. T-R-A-M-O-S. Tramos. T-R-A-M-O-S. Tramos. T-R-A-M-O-S. Joder. Perdón. Toserá. T-O-S-E-R-A. Toserá. T-O-S-E-R-A. T-R-A-M-O-S-E-R-A. T-R-A-M-O-S. 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 Qué rabia. 30 euros que no sumamos a ningún marcador. Os mando desde aquí toda la suerte. Y toda la suerte. Ya que dices, Sara, que animo bien, venga. Venga, dale, dale. Os animo sin presión. Alas, me voy contigo. Venga, dale. Lingo de 6, 30 euros en juego. Tu lingo empieza por la letra. E, tiempo. Entero, E-N-T-E-R-O. Entero, E-N-T-E-R-O. E-T-E-R-O. Eterno, E-T-E-R-N-O. Eterno, E-T-E-R-N-O. Etero, E-T-E-R-E-O. Etero, E-T-E-R-E-O. Tampoco. No la veo. No la veo. Rebote. ¿Sara? Estiro, E-S-T-I-R-O. Estiro, E-S-T-I-R-O. Tampoco, tampoco es estiro. Vamos a comprobar y descubrir esa palabra. Evitar. Evitar. Esa era la palabra que escondía este panel que, bueno, pues hace que no sumamos tampoco. ¡Qué desastre! Los 30 euros a ningún marcador. Esto no es ningún desastre, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, pues poco a poco, ¿eh? Bueno, venga. Sara, vamos contigo. ¿De acuerdo? Ya no sé ni por qué letra. Lingo de seis. 30 euros en juego. Que empieza por la letra. Y, tiempo. Ideara. I-D-E-A-R-A. Ideara. I-D-E-A-R-A. Idiota. ¡I-D-I-O-T-A! Idiota. ¡I-D-I-O-T-A! Idioma. I-D-I-O-M-A. Idioma. I-D-I-O-M-A. Así sí, muy bien Acá estáis inconscientes Venga, claro que sí, poco a poco 30 euros que sumamos a vuestros marcadores, 260 de momento Sara John, 180 Alasne y Ollane en el programa más importante de los que habéis estado, porque os recuerdo que estamos jugando Estamos jugando por el bote La pareja que pase a la ronda final tendrá la opción de jugar por el bote Alasne, vuelvo contigo Venga, dale Lingo de 6 letras, ¿de acuerdo? 30 euros que podéis sumar al marcador El lingo empieza por la letra M Tiempo Muertes M-U-E-R-T-E-S Muertes M-U-E-R-T-E-S ¡Reboten! ¿Cómo crees? Muerde M-U-E-R-T-E-S Y es que acción al pulsador, Sara Ahora M-U-E-R-T-E Muerde M-U-E-R-T-E-S M-U-E-R-T-E-S Madres M-A-D-R-E-S Madres M-A-D-R-E-S Minero M-I-N-E-R-E-O Minero M-I-N-E-R-E-O Modelo M-O-D-E-L Modelo M-O-D-E-L-O Tampoco Tampoco era Modelo Ay, a ver Molino Molino Esa era la palabra Que estábamos buscando Para John Falta vuestro último lingo De seis letras Treinta euros Que podéis sumar Ahora mismo A vuestro marcador Todavía treinta euros más Y atenta al asne Al rebote ¿De acuerdo? Que hay rebote Venga Y es aprovechable Ese lingo empieza Por la letra F Tiempo Filete F-I-L-E-T Filete F-I-L-E-T Felipe F-E-L-I-P Felipe F-E-L-I-P F-E-L-I-P-E Rebote Al asne Fuerte F-U-E-R-T-E Fuerte F-U-E-R-T-E Fuente F-U-E-N-T-E Fuente F-U-E-N-T-E Es fuente Muy bien Al asne Claro que sí Treinta euros Treinta euros Que sumamos A vuestro marcador No te podías ir en vacío No, no, no Vamos Sin acertar ni una En esta ronda Felipe Además del nombre Felipe Tiene otro Otro significado Que es un pan ovalado Eso es un Felipe Y lo utilizamos coloquialmente Sara ¿Para qué también? Para echar saliva Los echamos saliva Eso es Los Felipes Unos Felipes Que nos salen por la boca A los que hablamos mucho Sobre todo nos pasa más Que a los que están más callados Estoy en ellos Estoy en ellos Eso nos viene bien aquí En el programa Momento crucial La última palabra De la segunda batalla de Lingo Así están las cosas Ahora mismo Ojo Sara y On Con 260 euros Al asne y Ollane Con 210 euros No os tengo que recordar Lo que pasó en el anterior programa Y además con estas parejas No, no, no 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 No, no, no Así que todo puede pasar Yo os voy a lanzar la pista Voy a decir tiempo Accionamos el pulsador Y os recuerdo que hay rebote también Sí, sí Bye, bye Amigas, amigas Hasta ahora ya verás Cuando diga tiempo Ya verás La pista dice así Venga Esta fregona Ha dejado seco el suelo Tiempo Al asne Absorbente Absorbente Por 80 euros Os son dos Os son dos El paso a la ronda final Para jugar el bote Que es vuestro quinto programa Comprobamos Es absorbente Es absorbente 80 euros Al asne Ollane Que subamos a vuestro marcador Os podéis ir juntando Y 80 euros Que os acaban de dar El pase a la final 290 euros Al asne Y Ollane 260 para Sara Y para John Ay Ya estaba ahí Qué rabia En último momento Se abrazan Hay compañerismo Pesa el chique Qué ricasco Ha sido un placer De verdad Jugar con vosotros Sara y John Sorteón Es que no le hagas Es que ricasco Colocaros Colocaros en el atril Claro que sí Muchísima suerte Ahora para la ronda final Esos 260 euros Vamos a ir por partes Vamos a sumarlos primero Al bote Al bote del programa Que ya es de Atención 5.170 euros Esto va sumando Sumando Y de verdad Sara y John Ha sido un placer Conoceros Que todos los concursantes Que todos los concursantes Sean como los que habéis pasado Estas semanas Un abrazo muy fuerte Igualmente Y que nos veamos por las calles De Donosti Cuando quieras Venga Y con Al asne Y con Ollane Nos vamos a por el bote A la ronda Final de Lingo Estoy nerviosa hasta yo Porque nunca había sido tan alta En este programa La cantidad del bote Y además que Oye Al asne Ollane Enhorabuena Es que ricasco Tercer día Que llegáis a la ronda final Tenéis ya 1.460 euros Vos dos lleváis la cuenta Que no quede ni un centimo 1.460 euros ya En vuestro bolsillo Y con claras posibilidades De llevaros el bote ¿Cómo afrontáis? Afrontamos Exactamente Lo que sea que venir Que venga Ya veremos a ver qué pasa Pero así todo en la vida Con emoción Obvio Con emoción Sí Nerviosas no estáis No 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 Mala Bueno pero que eso os sirva Para acertar Acertar las palabras Y además que ya os conocéis La mecánica Os vais a enfrentar Por el bote A tres palabras Un lingo De cinco letras Y ya sabéis que Si solucionáis Este lingo De cinco letras Os vais a llevar La mitad Del dinero acumulado En el programa de hoy Es decir Os llevaríais a casa Sumaríais 1.460 euros 145 euros ¿De acuerdo? Luego os aparecerá Ya lo sabéis Un lingo de seis letras Y si lo acertáis Ganaréis El dinero Acumulado Es decir Os llevaríais En el programa de hoy 290 euros Y claro Como hoy es vuestro Quinto y último programa Si resolvéis La última palabra Hoy os llevaréis el bote ¿De acuerdo? Bote Es de A ver A ver ¿De cuánto es el bote? 5.170 euros Así que os sirva Este aplauso Para animaros ¿De acuerdo? Este es el objetivo Llevaros el bote Recordaros En los lingos De cinco Y en los lingos De seis Podéis pasar ¿De acuerdo? Y saldrá un nuevo Lingo En la pantalla Si dais una respuesta Que no es correcta También podéis pasar Ahora bien La última palabra Es la que es Y además va a ser La última palabra Si llegáis a ese punto Que os dé El bote Vale Entonces Concentración Rapidez Que lo podéis hacer Ya lo habéis demostrado Recordaros Que para todo esto Tenéis 80 segundos De tiempo Es importante Gestionar también El tiempo ¿Estáis listas? Sí ¿Preparadas? Sí Pues nada En casa También Juguemos A Lingo Jugamos por el bote En este quinto Programa De nuestros concursantes En Lingo 80 segundos Para un lingo De cinco Un lingo De seis Y una última palabra Así dicho Muy fácil Sí, sí Pero ahora Hay que hacerlo Y estar aquí Venga 80 segundos Para todo eso Vuestro primer Lingo De cinco Empieza por la letra R Tiempo Resto E-R-E-S-T-O Resto E-R-E-S-T-O Ratas R-A-T-A-S Ratas R-A-T-A-S Rimas R-I-M-A-S Rimas R-I-M-A-S Rizas R-I-Z-A-S R-I-Z-A-S Ricas R-I-C-A-S Ricas R-I-C-A-S Descubrimos Era riñas Y el nuevo lingo Empieza por la S Suelo S-U-E-L-O Suelo S-U-E-L-O Susto S-U-S-T-O Susto S-U-S-T-O Subir S-U-V-I-R Subir S-U-V-I-R Sumar S-U-M-A-R Sumar S-U-M-A-R Es sumar Muy bien, chicas Os quedan 20 segundos Habéis acertado El lingo de 5 Por lo tanto ¿Esto qué quiere decir? Que hoy en el programa de hoy Aseguráis la mitad del dinero Que teníais en el marcador Os lleváis 145 euros ¿De acuerdo? Y os quedaban 20 segundos Habéis ido además ahí Metiéndole caña Pan, 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 pan Muy bien jugado 20 segundos para el lingo de 6 Y para la última palabra ¿Cómo lo veis? Todo se puede Súper bonito Hombre, en el quinto programa Estamos jugando por el bote Es una motivación Sí, sí, sí Pero son 20 segundos Todo es posible Ollane, todo es posible Venga, muchísimo ánimo, chicas Muchísima suerte Concentración Porque ese lingo de 6 Empieza por la letra N, tiempo Niebla N-I-E-B-L-A Niebla N-I-E-B-L-A 10 segundos Nacerá N-A-C-E-R-A Nacerá N-A-C-E-R-A ¡Tiempo! Tiempo Era nevado Esa era la palabra de 6 Que estábamos buscando Al asne Ollane 145 euros que sumáis En el programa de hoy Al dinero que ya teníais Ni tan mal ¿Verdad? No, encantadas de la vida Hombre Y además Y además el total El total de lo que os lleváis a Caldácano Es de 1.605 euros Así que un aplauso Para vosotras Un placer concursar Os espero en la próxima Y un placer también Que estéis ahí con nosotros Os esperamos En el siguiente programa Aquí en Lingo Agur ¡Mua! Mua